Mi nombre es Isis Montoya y les voy a mostrar de qué se trata mi emprendimiento, Relevo y vamos para ahorrar. Relevo nació hace aproximadamente 5 años, fue la necesidad de empezar a vender otro tipo de cosas y obviamente al salirme de mi trabajo tomé la decisión de emprender. Esta vez busqué algo que fuera no muy común en muchas partes, pero que marcará la diferencia. En este caso escogí el relevo de mi mamá, el relevo generacional, ella toda la vida ha cultivado plantas aromáticas, orquídeas ornamentales y forestales y pues viendo la necesidad de emprender, miré que ella cultivaba estas plantas y que mucha gente venía aquí y nos tocaba la puerta y que si me pueden vender albahaca, que si me pueden vender romero, hierbabuena. Entonces ahí fue donde surgió la idea y recibimos la invitación del compañero Jorge Farfán de EcoGourmet para que asistiéramos al mercado campesino, el primer mercado campesino que se hizo en EcoGourmet y nosotros tomamos la decisión de ir allá, de mostrar nuestras plantas. Ese día llevamos mazamorra, algunas tortas y de ahí surge relevo y empezamos a vender y ya después sale el mercado o festival Jibusú, que es el que se presenta todos los fines de semana en el parque y hago parte de él y ahí es donde nace mi emprendimiento. Obviamente lo tengo aquí en mi casa, los clientes pueden venir acá a mi casa a conocer el emprendimiento, muchos me llaman, me consultan sobre las plantas y bueno la idea es hacer también ese relevo generacional de las plantas aromáticas, no dejar perder los usos que sirven para gastronomía, para la parte espiritual y obviamente también para la parte mental, física y todas esas cosas. Bueno, en relevo encontramos plantas aromáticas de todas las clases, encontramos orquídeas, encontramos cactus ornamentales y en ocasiones vendo forestales que estén en vía de extinción, por ejemplo, comino crespo, vendo roble, a veces he vendido yarumo, entonces cultivamos ese tipo de árboles, son un poco lentos pero cuando tenemos gran cantidad también los ofrecemos. También me dediqué al emprendimiento de turismo, este surgió hace más o menos entre 8 o 9 años en el municipio, yo empecé a ser guía de alta montaña, de páramo del sol, pues porque me encantaba ir al páramo y también disfrutar de este paisaje, empecé hace 8 años con páramo del sol, pero a medida que fui empezando a hacer guianzas turísticas y que las personas veían mis fotografías en redes sociales y me decían, ay va yo quiero ir, yo quiero ir a tal lugar, tomé la decisión de montar mi emprendimiento de turismo, se llama Vamos para Urrao, es una página que muestra lo mejor de Urrao, los sitios turísticos de Urrao y obviamente ahí están las 22 rutas turísticas que tengo hasta el momento, todas han sido creadas por mí, son rutas turísticas muy bonitas que muestran lo mejor de nuestro territorio y obviamente encantada de atender las personas que quieran conocer la historia, la cultura y el territorio. Mi número de teléfono es 312-271-6851, me pueden encontrar en Instagram como Isis, con C, guión bajo Montoya, también me pueden encontrar en Facebook como Vamos para Urrao o Isis Montoya. Invito a toda la gente del municipio de Urrao a que sigan apoyando a los emprendedores, que sigan apoyando a estas personas que soñamos, que creemos en la economía circular, en que todos nos podemos apoyar de una u otra forma, comprando nuestros productos y nuestras pequeñas empresas o emprendimientos, que no desfallezcamos, a veces nos sentimos cansados, a veces escuchamos críticas de las personas, a veces muchas personas nos hacen daño y hablan mal de nuestros emprendimientos como para que no nos compren, pero no permitamos eso, no permitamos que los sueños se acaben, sigamos soñando, sigamos emprendiendo, sigamos sacando ese plus que tenemos todos de poder vender algo que nos nazca de corazón y que obviamente beneficie a otras personas y a nosotros económicamente. ¡Gracias!